Rafael Barajas, Fisgón, muy buenos días, como siempre te saludo con mucho gusto con este tema que nos pone los pelos de punta, Fis, ¿cómo estás? Así es, pues muy preocupado y francamente muy indignado. Lo que pasó, lo que hizo la policía del gobierno de Novoa en Ecuador es realmente una intervención. Invadió territorio mexicano. Las embajadas son, en principio, territorio del país, son territorio del país titular de la embajada. Y me parece, y además, ojo, viola todas las convenciones del derecho de asilo, viola las convenciones de Viena. Es decir, es una cosa bestial lo que hizo el gobierno de Novoa. ¿Qué ves tú, Fisgón? Perdón, ¿qué ves tú como elementos para que Novoa se haya atrevido a hacer esto ante la mirada internacional, ante el escrutinio de otras naciones, de otros países, violando, como bien mencionas, todos los tratados internacionales vulnerando la soberanía de nuestro país? Mira, yo lo que veo es lo siguiente, yo veo esto como parte de una investida ya internacional y es parte del ascenso de la ultraderecha a nivel mundial. Esto ya es una cosa totalmente fascista. Y fíjate, esto se enmarca claramente dentro de las lógicas, de las doctrinas de guerra irregular que Obama firmó en el 2009. Esta doctrina de guerra irregular maneja básicamente operaciones psicológicas, guerra mediática y lofer. Yo no creo que Novoa se haya atrevido a hacer esto sin el apoyo tácito y explícito de Washington. Ahora, hay una cosa aquí que es brutal, la derecha mexicana, hemos visto en redes sociales como sectores de la derecha mexicana aplauden o justifican la acción del gobierno ecuatoriano. Bueno, dice Pascal Beltrán del Río que México no debió hospedar a un político extranjero que cometió delitos en su país. Es decir, perdón, el artículo 4 de la Convención de Caracas establece que le corresponde al Estado asilante calificar la naturaleza del delito o de los motivos de persecución. Es decir, que sabemos, esto parte de un principio que es muy claro, que es que sabemos que sí puede haber persecución política y el Estado asilante es el que decide si hay persecución política o no. Y el caso de Jorge Glass es sin duda un caso de lofer o de persecución política. Se enmarca dentro de la persecución que se le ha hecho al expresidente Rafael Correa del Movimiento Ciudadano y a todos sus simpatizantes. Es equivalente a lo que sucedió en Brasil con la operación Lava Jato en contra de Lula, donde claramente los poderes judiciales incurren en lo que se llama estrategias de abuso de funciones. Es decir, de repente se toman una serie de libertades para tomar, para juzgar a la persona, para acusarlos de cosas, etc. Y es un hecho que los correístas han sido perseguidos de manera sistemática desde que llegó Lazo al gobierno. No solamente se ha perseguido a Jorge Glass, se persiguió también a Jorge Glass, que fue el vicepresidente de Rafael Correa, y que fue el vicepresidente también de Lazo. Así es. También se ha perseguido a Alexis Mera, que era el exsecretario jurídico de la presidencia de Correa. Y en México tenemos a varios ecuatorianos que están asilados por razones políticas, entre ellos Ricardo Patiño, Gabriela Riva de Neira. Y es un hecho que Jorge Glass ha sufrido abuso tras abuso. Hay casos que son increíbles. De repente tuvo una orden de excarcelación y el director del centro de rehabilitación simplemente se negó a sacarlo. ¿Cómo puedes hacer eso? Eso es violatorio de todas las leyes y de todas las regulaciones. Es una cosa brutal. Y hay que decir que Jorge Glass ya estuvo cinco años en la cárcel. Fue condenado en 2017 por supuestos actos de soborno relacionados con la constructora brasileña Odebrecht. Y fue liberado, ojo, sin pruebas contundentes, sin las pruebas suficientes. Se trata claramente de un caso político. Y fue liberado finalmente el 28 de noviembre del 2022. Y fue liberado en el 2022 y ahorita se le vuelve a acusar. Y ahora la acusación es mucho más gorda porque entiendo que lo acusan de tener ligas con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Tú no puedes hacer una acusación de este calado sin tener una base muy sólida. Una evidencia que pueda sustentar este tipo de acusaciones. Fisgón le preguntaba hace ratito al analista internacional José Jesús López Salmejo, a quien bien conoces, sobre si había detectado algún comunicado por parte de la OEA. ¿No se ha pronunciado la OEA ante esta situación terrible? No tendría que haberse pronunciado ya. Sí, pero esto, entre otras cosas, ratifica mi hipótesis. La OEA, como bien sabes, es conocida como el Ministerio de las Colonias en Washington. Y pues lo que está haciendo la OEA está encubriendo este acto que es claramente violatorio de toda la legislación internacional del derecho de asilo. Vamos, lo que hizo, y hay que decirlo con toda claridad, lo que hizo el gobierno ecuatoriano es invadir territorio mexicano. Y en este sentido a mí me parece que es absolutamente inaceptable que haya voces en México que aplaudan el proceso. Mira, toda la doctrina de guerra irregular, todo lo que está haciendo Ecuador con Jorge Glass, es perfectamente sintómico con la persecución que ha llevado a cabo la derecha latinoamericana en contra de todos los regímenes progresistas de la región. Hubo una embestida brutal en Honduras contra Zelaya en el 2009. Eso fue un golpe judicial y militar. En Ecuador los medios se lanzaron contra Rafael Correa y su Revolución Ciudadana y le hicieron una guerra jurídica bestial. Lo mismo ocurrió en Brasil contra Dilma Rousseff y Lula da Silva, que estuvo meses en prisión por crímenes que no cometió. La misma persecución judicial, una persecución similar, se hizo contra Cristina Kirchner en Argentina. Su vicepresidente, Amado Boudou, fue objeto de persecución mediática, de persecución judicial y fue también encarcelado en el 2018. Pero ahora se volaron la barda, Fisgón, pero, o sea, invadir así una embajada. Veíamos hace unos momentos, para quienes nos están viendo a través de Telefórmula, quienes nos están escuchando por radio, pues se los relato, las imágenes en las que el jefe de Cancillería en la Embajada de México en Ecuador está siendo violentado por parte de las Fuerzas Armadas de aquel país, lo tiran al suelo, lo someten ahí, y nunca me parece que habíamos visto una situación como la que estamos observando en la historia diplomática de nuestro país. Pues es terrible. Y pocas en la del mundo, ¿eh? Es en la del mundo. Ni Pinochet se atrevió a hacer eso, las peores dictaduras latinoamericanas no se atrevieron a hacer esto, es decir, esto es verdaderamente brutal. Así es, Fisgón, te agradezco. Y siento un presidente espantoso. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana, Fisgón. Te mando un abrazo, te lo doy el jueves, como cada jueves que vamos a conversar aquí también en estos micrófonos. Bueno, te regreso el abrazo con mucho cariño. Y estamos pendientes de lo que suceda. Gracias, Rafael Barajas, el Fisgón. Usted no se vaya.